Coca-Cola ha presentado en Huelva Mares Circulares, su proyecto más ambicioso hasta la fecha de limpieza de costas y fondos marinos. Este plan incluye la recuperación de espacios naturales, la prevención con campañas de sensibilización y concienciación ciudadana y la generación de estudios científicos y economía circular. Mares Circulares nace con la ambición de ir más allá de una recogida masiva de envases. Se trata de una campaña que busca la sensibilización ciudadana y la generación de datos y estudios en materia de economía circular que puedan contribuir al desarrollo de nuevas iniciativas en el futuro. Coca-Cola siempre trabaja así, de la mano de instituciones públicas, privadas, de la mano de los expertos para poder llevar este compromiso ambiental de la mejor manera posible a los territorios y para conseguir que el impacto ambiental que tengamos sea el mejor, el más inclusivo y el que responde a las expectativas de todos los grupos de interés. El proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de la Secretaría General de Pesca, Asociación Chelonia, la Fundación Ecomar y Vertidos Cero. Contempla también la colaboración civil y ciudadana a través de más de 100 organismos públicos y privados entre ayuntamientos, ONGs, universidades y asociaciones. En Andalucía cuenta con la colaboración de la Junta de Andalucía y 13 ayuntamientos Punta Umbría, Ayamonte, Barbate, Rota, Chiclana, Almuñécar, Málaga, Marbella, Torremolinos, Almería, Níjar y Roquetas de Mar y Elegido. Mares Circulares tiene unos objetivos claros. Mares Circulares es un proyecto que va mucho más allá de la limpieza de costas y de nuestros mares. Es un proyecto que, por supuesto, va a afectar a lo urgente, que es quitar el residuo de los sitios donde no queramos encontrarlo. Pero, además, va a tener un pilar muy importante de sensibilización y formación y un pilar muy importante también de economía circular, con el que nosotros pretendemos mostrar a la ciudadanía en su conjunto que si un residuo se recicla y es bien tratado puede generar valor para la cadena de valor de muchas empresas, como por ejemplo la de Coca-Cola. La presentación del proyecto se ha celebrado en la delegación del Gobierno de Huelva y ha contado con la presencia de Fernando Martínez Vidal, Director General de Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Teresa Zabel, Presidenta de Fundación Ecomar, Manuel Merchan, Presidente de Asociación Chelonia, Patricio Peñalver, Representante de Asociación Vertidos Cero, Carmen Gómez Acebo, Directora de Responsabilidad Corporativa de Coca-Cola y European Partners Iberia, y Ana Gascón, Directora de Responsabilidad Corporativa de Coca-Cola Iberia, y también Beatriz Codes, Jefa de Comunicación Región Suroeste de Coca-Cola y European Partners Iberia. Uno de los grandes retos medioambientales, quizás el más importante al que se enfrenta la humanidad, el planeta, ahora mismo, junto con el calentamiento global, el cambio climático, la calidad del aire, que son, como perfectamente entenderán ustedes, zonas que tienen intersecciones comunes, que presentan líneas de comunicación, es el problema que tenemos de los plásticos y de la basura marina, y particularmente de los plásticos en los mares. La concienciación de las personas es un punto clave en este ambicioso proyecto. Al final nosotros, por mucho que recojamos los residuos donde no queremos verlos, lo importante es que traslademos a la ciudadanía, a jóvenes, a mayores, a todos en general, nuestra responsabilidad también como consumidores responsables. Tenemos que hacerles ver la importancia de reciclar, cómo hay que hacerlo, y que un residuo puede llegar a tener mucho valor. El proyecto Mares Circulares, que arrancó a finales de mayo, prevé colaborar la conservación del 100% de las reservas marinas en España y un entorno natural en Portugal. Además, se realizarán campañas de recogida de residuos en 80 playas, lo que supone intervenir en más de 270 kilómetros de línea de costa. Para llegar a playas de difícil acceso o que no se encuentran en el plan de limpieza de los ayuntamientos, se contará con la colaboración de clubes deportivos de actividades náuticas. Además, se trabajará con la ayuda de más de 50 barcos pesqueros, repartidos en 12 puertos de España y Portugal, que llevarán a tierra los residuos que recojan durante sus labores de pesca y los depositarán en contenedores habilitados para ello. Esta limpieza de fondos marinos también se llevará a cabo en áreas de influencia de las reservas marinas, en colaboración con clubes de buceo locales. Así, se prevén recoger más de 250 toneladas de residuos, de las cuales se calcula que 25 toneladas sean de plástico PET.